Me hace que es un comentario sumamente a destiempo. Ahorita creo que nadie debería estar pensando siquiera en la religión. Ahorita lo que tenemos que estar pensando es en meter temas importantes para el Estado, incluido este del que estamos hablando, porque estamos hablando de más eficiencia en el activo, el menor gasto, en la medida de lo posible, de congruencia con la austeridad que se está planteando en el Estado, y hablar de cualquier tema político o de pensar en las elecciones, a mí me parece solamente absurdo en este momento. ¿Van a apoyar a Omar Olguín en alguna manera de reinstalarlo en otra área? Pues eso dependerá de cómo quede ya la distribución de las posiciones en las dos secretarías que se está planteando, y evidentemente si el perfil de él ajusta para alguno de los espacios, yo no vería ningún problema en reconsiderarlo, creo que es un buen elemento. Es una persona en que yo he tenido acercamiento y me parece profesional, y me parece que está preocupado por lo que está sucediendo en el Congreso, y eso es muy válido, y además admirable, porque para nadie es oculto la asociación que se ha ayudado a tener el Congreso, y Omar particularmente ha sido muy congruente y maduro políticamente.